¡Zarpa de Castelarus! ¡Preciario selección ya! Es nuestro gladiador, huye con clase, recibe zarpazos con dignidad y no se queja ante una decapitación. ¿Hasta cuándo vas a ignorarlo, Minimus? La lista de convocados para el domingo es la siguiente. No entiendo ni mi letra. Ahí va, lo he escrito yo. César Sampaio, el Buenagente. Bien. Olala, el Galo. Bien. Parterón, el Griego. Bien. Y Jalfiel, el Germano. ¡Mínimus! ¡Qué boludo, ya! ¡Mínimus, mínimus! Dejate de... Ve, dejó usted fuera de la convocatoria a Retiarius. Está lesionado... Ha sido una decisión técnica. Bueno, pero Retiarius está en un buen momento. Está el primero de la lista en decapitaciones en propia meta. Esta temporada, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y qué? Yo cuento con un grupo para el domingo que pueden combatir. Y eso es lo que hay. He creído conveniente no convocarlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Un momento, un momento, un momento. Mínimus, mínimo, mínimo. De una manera objetiva, yo creo que Retiarius es el mejor. Y que debería de combatir siempre. Además, a mi hijo le encanta. Que le va a hacer llorar a un niño, ¿no? ¿No? Vamos a ver cómo lo entendemos. ¿Eh? No voy a cambiar de opinión. Retiarius no va. Y no va. Y no va. No va. No va. Me toca a mí. Yo tengo que preguntar. Retiarius es el jugador franquicia del Coliseo de Castellarus. Y tiene que combatir sí o sí, ¿viste? Estoy de acuerdo, ¿eh? Claro, claro. ¿Vos no temés un quilombo de la hinchada? ¿Un qué? Un quilombo. No. Porque el público es soberano. Y si me quieren escupir, que me escupan para eso estoy. Porque yo soy un profesional. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¡Nenazas! ¿No sabéis ni escupir? ¡Me ha puesto perdido!